Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y hoy respondo a un comentario. Bien, vosotros, muchos de vosotros saben que yo realmente intento leer los comentarios, aunque es imposible leerlos todos, porque igual tú dejas un comentario en el último vídeo y no lo veo, pero no te das cuenta de que hay más de 500 vídeos que he hecho durante los años y hay un montón de comentarios. Entonces intento leerlos y a veces ten en cuenta que la gran mayoría de mis ideas para los vídeos vienen de las preguntas que me hace la gente en los comentarios. No es que me lo invente yo, venga Julián, ¿qué vídeo hacemos hoy? A veces sí, pero a veces es en base a vuestras preguntas y vuestras preocupaciones. Así que hace tiempo subí un vídeo hablando de las tres variables para conseguir el mejor bokeh y hace dos horas exactamente un chico ha publicado un comentario, se llama Alexander Araya y me ha molado, en realidad voy a poner el comentario aquí en el vídeo, pero básicamente dice, hola Julián, gran trabajo indiscutiblemente. Ahora bien, más que claro cómo obtener un desenfoque usando las tres variables indicadas, lo que a su vez esto trae consigo varias preguntas. ¿En qué circunstancias se justificaría usar diafragmas tan cerrados como F1.8 o F1.4? Se refiere a tan abiertas en este caso. Aún sabiendo la pérdida de calidad, ¿sería un tema de luminosidad solamente? Los objetivos fijos tienen fama de ser mejores en algunos casos que los de distancia focal variable. Sin embargo, y luego seguiré por aquí. Entonces lo que pregunta Alexander es, vale, si está claro que cerrando el diafragma conseguimos más calidad, ¿por qué usaríamos un objetivo más abierto, un diafragma más abierto cuando no sea de noche? Porque dice, ¿es solo cuestión de luminosidad? Por supuesto que no. Creo que esta es la idea del vídeo, cómo conseguir el bokeh más bonito con las tres variables posibles. Pero, claro, yo aquí tengo mis objetivos bastante diferentes uno del otro. Y ten en cuenta que, por ejemplo, un objetivo como este, el 1855, cuando está cerrado a F5.6, es posible que tenga peor calidad que este cuando está a 1.8, ¿ok? Sí, porque es fijo y también porque es de buena calidad. Entonces, no, el principal motivo, cuando no sea de noche, el principal motivo de abrir tanto el diafragma es la estética de la fotografía. ¿Y en qué casos lo haría yo? En el 90% de los casos. ¿Ok? Es muy raro que yo cierre un poquito más el diafragma por seguridad, a no ser que haya dos personas en la foto, o tres que tengan que estar enfocadas. Pero si es una persona, muchas veces pues esté a 1.8. Es raro que esté a 1.4 porque ya es un poco arriesgado que se te vaya por el movimiento. Pero a 1.8, sí. Entonces, cuando es de noche, sí, estoy aprovechando la luminosidad para hacer unas fotografías con más luz y menos ISO y de mejor calidad. Pero de día, totalmente, yo pongo la velocidad máxima de mi cámara, un 8 milavo, para poder disparar con f1.8, 1.4. Muchas veces disparo 1.4 de día. Más que nada con este objetivo, con el Sigma 35 milímetros. Muchas veces lo uso a tope. Es cuestión de estética. Y esto para mí es muy importante también. O sea, el look de las fotografías. O sea, no voy a hacer una foto a f8 porque técnicamente va a salir una foto perfectamente enfocada cuando estéticamente no va a estar bien. Ahí viene un poquito el tema de qué es a lo que tú le das prioridad. ¿A la estética o a la seguridad? Hay mucha gente que le da mucha prioridad a la seguridad en el sentido de, por ejemplo, utilizar un montón de flashes para que haya luz, pero muchas veces pierdes la estética con esto. Más que nada porque si estás trabajando con una persona, igual al haber tantas cosas artificiales alrededor no te permite conectar con la persona con la que estás trabajando. Pero, yo seguiría ahora con el resto de la pregunta que me parece aún más interesante. Los objetivos fijos tienen fama de ser mejores en algunos casos que los de distancia focal variable. Correcto. Sin embargo, las pruebas que hizo simplemente me llevarían a usar el 70-200, si lo tuviera. Porque en este vídeo mostré cómo con el 70-200, si yo estoy de 200 milímetros a f8, consigo la calidad técnica, o sea, en cuanto a enfoque, la precisión de enfoque muy bien, pero al mismo tiempo consigo un buen bokeh. Si es así, además no es necesario. En este caso, ¿por qué usaríamos f8 con un 70-200? No es tanto tal vez por la calidad de enfoque, porque también los hay 200 milímetros, no 70-200, sino 200 fijo, 2.8. Hay 300 2.8 fijo de Canon, por lo menos. Entonces, el tema es que es la perspectiva que creamos de esta forma, y eso es lo más importante. O sea, yo no dispararía tal vez a f8 con este objetivo para que todo esté nítido, aunque a veces puede que sea necesario, pero en la mayoría de los casos sería por este bokeh que consigo, concretamente con este objetivo a f8. Me parece muy bonito, me parece muy de cine. Mucha gente piensa que cuando tienes un 50 milímetros y lo abres a f1.8 consigues el look de cine porque tienes el sujeto, o sea, el fondo desenfocado. Pero en cine se utilizan distancias focales muy largas, de hecho, 200 muchas veces es corto. Es por eso que lo uso de esta forma. Vamos a seguir con la pregunta. En la mayoría de los casos, siempre cuando el espacio me lo permita. Esta afirmación de todo no es cierta, lo sé, porque quizás quiera incluir más elementos en el encuadre y necesite una distancia focal más corta que me dé una perspectiva más abierta. Correcto. Pero entonces, ¿qué criterio aplicarías para la elección de tu objetivo a la hora de trabajar? ¿A qué quiere llegar? Por eso la fotografía es tan interesante. Hay tantas variables que para llegar a ser un verdadero profesional debe haber pasión sobre todo y luego adquirir siempre más conocimiento. Entonces, yo me quería enfocar en esta pregunta. ¿Qué criterio aplicarías para la elección de tu objetivo a la hora de trabajar? Ok. Porque precisamente lo que ha dicho Alexander es cuestión de… Lo que estábamos hablando antes es cuestión de, por un lado, arte, o sea, aspecto estético, visual. Por otro lado, es cuestión de seguridad técnica, ¿no? Es por eso que cuando yo hago fotografía de… Imagínate, una boda, los novios y diez amigos alrededor. Lo que hago en este caso es automáticamente cerrar el diafragma a f4. Normalmente estoy con 35 milímetros o si no con este, con 24 milímetros, pero este casi nunca lo utilizo. De hecho, el objetivo va bien, no es muy nítido y a veces me gusta y a veces tengo ganas de tirarlo a la basura. Pero estoy con un objetivo abierto y con un diafragma encerrado para poder captar más personas en el plano. Porque muchas veces hay mucha gente alrededor y no puedo alejarme a 20 metros para disparar con el 70-200. Entonces, es cuestión de… Cuestión de práctica. Es más práctico utilizar un objetivo gran angular cuando haces fotos de un grupo de personas. Ahora, si no fuera una boda, si fuera la misma foto pero no en una boda y tuviera el tiempo y la distancia suficiente, sí que cogería el 70-200 y me iría a 20 metros para hacer la foto. Entonces, criterio, situación, necesidades y riesgos. El riesgo de alejarme a más de 35 milímetros, la distancia focal de 35 milímetros. Por ejemplo, si estoy con 50 y hago fotos de este tipo, muchas veces la gente alrededor no se da cuenta, se acercan y entran en el plano y tengo que llamarles la atención todo el tiempo. Para evitarlo, simplemente me acerco más y utilizo un objetivo más gran angular. Luego, más que nada, cuando no se trata de hacer arte, sino documentar, voy a lo práctico. ¿Qué es lo más práctico para hacer esta fotografía? En este caso, que te estaba mencionando, un gran angular. Imagínate la ceremonia, lo más práctico puede ser un 70-200. ¿Por qué? Pues porque yo puedo estar a 15 metros sin molestar a nadie escondido detrás de un árbol y hacer fotos del primer beso. Ok, no tengo que estar, es que me raya mucho cuando los fotógrafos se ponen entre los novios y los invitados en el momento del primer beso, el momento en el que se ponen las alianzas, un montón de momentos importantes que los invitados no ven. Y esto no es bueno. Por lo cual, a través del 70-200, yo puedo estar lejos, no molestar a nadie y hacer muy buenas fotos. También estoy mirando el lado práctico. Ahora, cuando estamos haciendo la sesión de novios, o sea, cuando tenemos el tiempo durante la labor para hacer la sesión de ellos, la sesión más artística, entonces uso de todo según el ambiente, según la estética. Puedo utilizar el 70-200 para alejarme. Si utilizo el 70-200, casi siempre estoy entre 135 y 200 milímetros. Es muy raro que lo use a 70. Estoy a una gran distancia porque me lo puedo permitir, porque no hay gente alrededor, porque tenemos tiempo, puedo experimentar y hago unas cuantas buenas fotos con este. Luego pongo el 35 art, estoy más cerca, me permite tener más movimiento, o sea, moverme mucho más, caminar, incluso correr, hacer fotos en movimiento, porque me puedo adaptar yo a ellos. Y cuando estoy con el 70-200, ellos se tienen que adaptar a mí, ya que yo no me puedo mover tanto. Entonces, ahí cuando hay más seguridad y más tiempo, yo elijo lo que estéticamente me va a dar mejores resultados. Cuando hay menos espacio, menos tiempo, más presión, más nervios, voy a lo más seguro, que es un gran angular con un diafragma más cerrado. Esta es la forma de la cual yo elijo el objetivo con el cual quiero trabajar. Muchas veces no es cuestión de solo lo que me va a garantizar un enfoque más correcto o una nitidez mejor, porque tener buena nitidez, pero tener la foto estéticamente mal no te sirve. Y al revés, tener la foto estéticamente bien, pero tenerla totalmente desenfocada tampoco te sirve. Entonces, tienes que buscar el equilibrio. Y como un extra a este video, solo quería mencionar que no necesitas tantos objetivos para trabajar. Yo personalmente, y tengo videos en los que explico cuáles son los objetivos principales, pero creo que hoy en día, en base a mi experiencia, haber pasado por 24, por 18-55, 50 milímetros. Este es el tercer objetivo, el tercer modelo diferente de 50 milímetros. He pasado por los de Canon, por los de Sigma, 70-200, 35, de todos estos. Si tú estás trabajando con Full Frame, el más recomendable es el 35, de Sigma Art concretamente. Es el más recomendable. ¿Por qué me he comprado este objetivo? Tenéis un video de esto, os lo explico. Un video largo, mucho más largo que este explicando es por qué utilizo el 35 milímetros f1.4 de Sigma Art. Para mí, es el objetivo más versátil. Para mi trabajo. No según mi opinión, sino para mi trabajo. Pero luego, también te viene bien, a veces, algo un poquito más abierto, como 24, y algo largo. Pero, con un 35 milímetros, he hecho bordas enteras. Igual he sacado el 70-200 para tres fotos, o igual no. Hay bordas que he hecho completamente con el 35 milímetros. Y tú también lo puedes hacer. Así que, si hay un objetivo que quieres comprarte, no más, pero quieres estar seguro de que te puede servir. Claro, tampoco puedes estar seguro, depende de lo que haces. Pero si haces bodas o sesiones de este tipo, creo que es el objetivo para ti. ¿Ok? Alexander, espero haberte respondido a estas preguntas. No penséis que puedo responder a cada comentario de esta forma. Simplemente, busco preguntas en los comentarios que, al responderlas en un video, voy a ayudar a mucha gente. ¿Ok? Este es el criterio por el cual yo elijo qué videos hacer. Entonces, muchas gracias, Alexander, por la pregunta que me ha hecho. Y espero que haya podido responderle a él, pero también que haya podido enriqueceros a vosotros con opinión y con... Sí, con opinión en base a mi experiencia de trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Esto ha sido todo para hoy. Os dejo estos dos videos por aquí que están relacionados con este tema y que los he mencionado porque creo que os van a gustar. Así que, echadles un vistazo. Yo soy Julián Marinov, nos vemos dentro de muy, muy, muy poquito en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos. Chao.